Aprendí a sobrevivir, circunstancias necesarias, de caída han sido varias. Aprendí a caminar en el fuego, o si él en el juego. De bajo mundo me sostengo, aquí la sangre corre, a los chotas le damos que mover. ¿Dónde se va a hacer el cobre? De bajo mundo me sostengo, aquí la sangre corre, a los chotas le damos que mover. ¿Dónde se va a hacer el cobre? De bajo mundo me sostengo, orgulloso soy de donde vengo. Aprendí a sobrevivir en esta selva de cemento, a caminar por el fuego siempre a sangre fría. Es donde el chota se elimina y hay muerte cada día. La sangre tiene que correr para ganar respeto, si te la vives y fallas te dejan pegado contra el cesto. Mi respeto a aquellos que han sufrido en esta vida, en el bajo mundo créeme son pocas las salidas. ¿Dónde tienes que sacrificarte para tener lo tuyo y con orgullo demostrar que eres sordo, ciego y mudo? Esas son las normas que aprendí del chamaquito, no es la fuerza de la maña si vivimos en Puerto Rico. Del bajo mundo me sostengo y de ahí mismo vengo, yo no amo lo que hago pero amo lo que tengo, yo soy decente, yo no robo te vendo, peor lo hacen todos los líderes del gobierno. Me las vi mal, dime quién vino al rescate, me enganché la corte del yaqui, pa' pobres mejor me maten. Si no hay trabajo, el dinero no cae del cielo y a las mujeres les encanta cuando se les hace el pelo. Me cuido hasta de los panas porque algunos salen ranas, aquí muchos no pueden mantener la lengua plana. Por eso no descanso pendiente a este panorama, por si la muerte se acerca y por el nombre a mí me llama. Entre pistolas y navajas aprendí a sobrevivir de las migajas, aquí mueres y no te mueves, reconquista el que trabaja. Difunto presidente, la sangre corre por el apetito, misión número uno es todos hacernos ricos. Bungla de la calle, paraíso, el hociador, tú decides ser la presa o el asesino. Cazador, aprendí a caminar en fuego en momentos de descaída, he sido bendecido porque el gurú conmigo camina. Del bajo mundo me sostengo, aquí la sangre corre, a los chotas le damos que mover, donde se va a hacer el cobre. Del bajo mundo me sostengo, aquí la sangre corre, a los chotas le damos que mover, donde se va a hacer el cobre. Hoy siento los recuerdos que pasaron en mi infancia, crecí con la fe y no sentía la esperanza. Me acuerdo la comida no era tanta en abundancia y tomé decisiones con la presión de la ignorancia. Y hice lo que hice, dejando cicatrices y lo hice para sobrevivir, no fue porque lo quise. Y si sigo vivo es porque el duro me bendice y manténgalo real y ten cuidado aquí en tu piso. Y ten cuidado aquí en tu piso, no golpes dejan cicatrices, es mejor que analices. Antes que el vuelo te aterrice, va, antes que el vuelo te aterrice, va, antes que el vuelo te aterrice, va. Por el bajo mundo te lo va a cobrar. Soy el resultado de una casa embargada, mi país desempleado y mi maipo ese santiada. Viviendo en un país donde limitan las opciones, situaciones que te obligan a tomar ciertas acciones. Y aprendí a josear en la calle, meterle a todo el que me falle, siempre cargarle la cintura antes que la guerra estalle. Aprendí a jose por lo mío, por eso es que nadie confío. Pasé de ser un residente a ser el dueño y el cacerío. Del bajo mundo me sostengo, aquí la sangre corre. A los chotas le damos Game Over, donde se bate el cobre. Del bajo mundo me sostengo, aquí la sangre corre. A los chotas le damos Game Over, donde se bate el cobre. El celebro lirical, el fuerte, DR Music, Lote de la Torre, Cozila Récord.